bueno hola amigos de youtube otra vez aquí en el canal de tutos maxes al luchón aquí les voy a enseñar a cómo ustedes van a poder acelerar su computadora al 100% full cuando su computadora esté lenta y que también sus pc le puede iniciar de una manera muy rápida y sin lentitud bueno lo primero que tenemos que hacer es apretar las teclas del símbolo windows y más r al mismo tiempo no pareciera esta ventana en esta ventana ponemos el comando que se llama msconfig así si ponemos le damos en aceptar y esperamos que nos cargue y se nos abre otra ventana como le dije igual de todas maneras todos los comandos que utilizaré en este momento todo esto como no se lo dejaré lo último en la descripción del vídeo ya listo bueno de aquí una vez ya está ya haya cargado todo esto lo importante tenemos que irnos a rank a opciones avanzadas el número de procesadores aquí seleccionamos esto y aquí le ponemos en el máximo que ustedes tengan por ejemplo es dos en cantidad máxima memoria seleccionamos aquí y seleccionamos lo más alto que se pueda en mi caso es 2048 listo y ahí una vez hayamos hecho esto despalomeamos esta palomita y la damos otra vez así y bueno aquí ya habrá mucho esto le damos en aceptar ya una vez hayamos hecho eso nos vamos a servicio aquí le damos donde dice la palabra ocultar a ocultar todos los servicios de microsoft que son los servicios de windows y aquí nos aparecen todos los servicios que se inician automáticamente y lo que hacen es estorbar prácticamente en nuestra computadora y hacerla más lenta bueno aquí yo voy a desactivar estos servicios que obviamente no lo utilizo para nada pero ustedes ahí ustedes van a ver qué servicios no utilizan bueno si es el antivirus le recomiendo que no lo dejen activado acá es una aplicación que yo utilizo y ya la desmarqué son sólo aplicaciones que ustedes no utilizan que les va a aparecer siempre y cuando marquen esta opción de publicar todos los servicios de microsoft bueno y aquí nos vamos a dar ese inicio de windows abrir el administrador de tarea le damos ahí aquí se nos va a abrir el administrador de tarea y aquí tenemos que hacer otro paso ya listo una vez nos salga aquí en inicio aquí nos aparecen muchas aplicaciones aquí anteriormente ya la había deshabilitado aquí por así si le va a salir a esta aplicación esta aplicación puede venir en habilitado se le puede venir así ya por así le pueden venir así ahí como ven tengo dos aplicaciones que están en estado habilitado el 360 que es el antivirus y el deezer que es una aplicación de música ya yo deezer no lo utilizo al inicio no es lo que me va a hacer es ocupar la bio porque me la va a hacer más lenta seleccionamos ahí y le damos a cabo donde dice deshabilitar y ya con eso ya estaría hecho ese problema recuerden que solamente las aplicaciones que uno utiliza porque si el antivirus tienen que hablo ahí bueno ya habíamos hecho cerramos esto y aquí nos vamos aquí donde dice aplicar y aceptar y aquí dice debemos reiniciar estos cambios antes de reiniciarlos guarda cualquier vez aquí nos dice que reiniciamos la computadora y yo todavía no lo voy a reiniciar porque estoy haciendo el video bueno aquí de nuevo para hacer otro paso apretamos la tecla windows más r borramos esto y ponemos el comando estén y igual de todas maneras los comandos se los dejaré en la descripción del video para que ustedes lo copien y lo peen bueno ya hemos hecho eso apretamos control e y borramos o prácticamente nomás lo que hacen es seleccionarlo todo así y ahí lo que hacen es borrarlo y ya está la apretan suprimido sino el botón de borrar aquí hacemos lo mismo botón de windows más r borramos aquí y ahora ponemos el símbolo de por ciento que se hace con check más 5 y ponemos ten y volvemos a hacer apretamos el botón de check más 5 y se nos hace el porcentaje de ten igual de esta manera se lo da en la descripción vamos en aceptar y aquí hacemos lo mismo seleccionamos todo o si no damos en control e más rápido y le damos en suprimir o borramos automáticamente de una forma más rápida o le pueden dar a la antigua que es aquí clic derecho y eliminar pero ya le di acá aquí le damos en continuar y esperamos que termine aquí y volvemos a apretar de nuevo el botón de windows más r borramos esto ponemos pre-fetch pre-fetch aquí una barra de búsqueda pre-fetch le damos en inicio aquí damos en continuar aquí para entrar esto y aquí hacemos lo mismo seleccionamos todo cuando vamos en control e clic derecho eliminar no le damos en omitir porque tal vez están ejecutando ese programa bueno aquí ya se nos borran y como ven todos estos archivos son archivos basura como ven ya no queda nomás apenas uno por tal vez se pueda que se esté ejecutando y ya con eso ya se les haya borrado bastantes cosas supongo que se va a estar más rápido bueno lo último que tenemos que hacer es una papelera de reciclaje clic derecho va a ser papelera de reciclaje le damos en sí y ahí como ven todos esos archivos son archivos basura ya y otro lo que otro paso que yo le recomiendo es que se vayan al explorador de archivos se vayan a descargas y en descargas se guarda un pocotín de archivos y los archivos que uno utiliza archivos que son inservibles lo pueden borrar archivos que obviamente como instaladores que han instalado programas etcétera 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 y yo esto de aquí de Spotify de Google Chrome esto de aquí lo voy a borrar listo todo eso de ahí ustedes si ustedes tienen más archivos borralos los archivos ya que estos archivos ya casi no los vamos a necesitar bueno el tercer paso sería irnos aquí irnos a la unidad podría ser disco local C clic derecho y propiedades no hay propiedades nosotros le damos donde dice la palabra liberar espacio aquí tenemos que liberar espacio dependiendo aquí cuanto le demore esto lo que va a hacer es esto nos va a abrir otro pequeño programa donde donde nos va este a eliminar unos archivos que tenemos demás en la computadora archivos que no se utilizan archivos más del sistema archivo basura y ahí como ven ya nos esta cargando el liberador de espacio aquí tenemos que esperar un poco bueno amigos ya antes de eso déjame recomendarles que se descarguen este antivirus de aquí que se llama 360 de aquí 360 total security yo hice un video ya dejé el link lo dejé en ese video que está como descargar el mejor antivirus de de bueno parece que descargar el mejor antivirus para windows que es el 360 total security es un antivirus nuevo y funciona perfectamente y te defiende de todas las amenazas ahí está ahí busco en mi canal en los videos que he subido y ahí sale o sea que ellos se lo descarguen totalmente full bueno aquí salen por archivos si ustedes aquí pueden marcar más pero yo lo voy a dejar así aquí le doy en aceptar para me dice seguro que si es eliminar este archivo de formatos permanentes le damos que sí aquí aquí esperamos está bueno no Pérense amigos, déjame empezar el video Bueno amigos, ahí ustedes Que ven si Aquí esto de aquí tienen que esperar Hasta que cargan todos los archivos y ahí lo va a seguir Para eliminar y le van a dar en aceptar Bueno aquí esto va a demorar porque tengo Un archivo azul y lo doy aquí en cancelar Bueno amigos, eso sería todo Suscríbase a mi canal y denle like Y aquí lo que vamos a hacer en el último paso Sería darle clic derecho Y actualizar Y así lo actualiceremos un poco de veces Para que su PC esté un poquito más rápida Y le pueda ir mejor Bueno y eso sería todo, hasta luego, suscríbase y denle like